Arriba las tóxicas Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mate Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Su compa Karim León y Grupo Firme ahí nomás Pa' las cocas ¿Qué voy a hacer? Si soy halcón ¡Arriba Hermosillo! Por aceptaste mi querer Mi vida desde este momento te empiezo a amar No tengo ojos para mirar otro cuerpo que no sea el tuyo Te voy a adorar En eso del amor yo soy sincero nunca En tu tengo el corazón a mediar En tu tengo el corazón completo Al que por completo me lo quiere dar Y yo te voy a besar Poco a poquito Ay yo te voy a adorar Poco a poquito Ay yo te voy a tocar Poco a poquito Alcamo nuestro amor y ya está bonito Y como dice mi viejo copo Karim ¡Qué cosa! Desde mi querer en mi vida desde este momento te empiezo a amar Desde mi querer en mi vida desde este momento te empiezo a amar No tengo ojos para mirar otro cuerpo que no sea el tuyo te voy a adorar En eso del amor yo soy sincero nunca En tu tengo el corazón a mediar Y en tu tengo el corazón completo al que por completo me lo quiere dar Te voy a besar Poco a poquito Te voy a adorar Poco a poquito Yo te voy a tocar Poco a poquito Y yo te voy a tocar Poco a poquito Alcamo nuestro amor y ya está bonito ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay no me va a comparar! ¡Ay no me va a comparar! Siempre pendiente para el frente nunca checo pa' atrás Aunque esta madre no trae alas todos me ven volar Y las luces me miran solo polvo al pasar ¿Y dónde están todos los que por mí no daban ni un peso? Se quedaron callados viéndome de lejos Porque lo que no sirve siempre atrás lo dejo Cero Conozco envidias Todo Por la familia Recio Vivo la vida Así nomás para que vayan y que digan que yo Cero Conozco envidias Todo Por la familia Malas vibras Y después Malas vibras y después Rumpo a la felicidad me voy Menos de un segundo Cero a cien Porque Porque Cero a cien Cero a cien Cero a cien Cero a cien Y es cosa de todos los días Que amor Cero a cien Que amor Y desecho Y desecho Y desecho Y desecho Y desecho Y desecho Tienen Cero, conozco envidias, todo por la familia, reacción, vivo la vida Así nomás para que vayan y que digan que yo Cero, conozco envidias, todo por la familia, reacción, vivo la vida Pa' mi ganar ya es cosa de todos los días que voy Que yo sé que esta canción les va a gustar compadre Arriba Enigma Norteño, chingada madre Compa Karim Echale compa Baraka Y arriba la hachi, quien dijo que es muy viejo Nos jalamos viejo Los viejones compadre, gran escuela para nosotros Y esperemos el ritmo de esta rola, lo bailemos todos Y puro Enigma Norteño compa Hay otro, arriba en Culiacán, si señor Muchas gracias por prestar a su público, mi compa Karim Es suyo compadre Público de acá de casa Y nos vamos a poner a bailar viejo A ver si sabe bailar Jacqueline, Jacqueline Los pasitos prohibidos Nos jalamos Nos jalamos, nos jalamos padre Estamos listos Eso es sacar a los prohibidos raza Si quería cagarla, es el momento ahorita Es el momento de ponernos hasta el huevo y hacer Hacer el ridículo bailando Así que saquen el teléfono y graben porque el viejo aquí va a sacar los prohibidos ¿Estamos listos? Echale compa Baraka A uno pues viejo, dice ¡Eso! ¡Eso! Las penas del barrio de madrugada y en una casa con chico raro Y yo seguida con cuidado me fue acercando por la rendita Sigue mirando Eran un par de comades que había prendido unas cuatro velas y un retrato estaban velando Con la cabeza pa' abajo con alfileres lo habían clavado y las comades seguían rezando Y uno le preguntaba y la otra le contestaba así Y uno le preguntaba y la otra le contestaba así Animas a las benditas y fulanitas cuando me quieren No tengas alento que otras mujeres que están muy lejos y de una vez Que arrepentido venga a mi fin Que trabajando consiga plata y que la entrega para la casa Y siga, siga, pero ya a mí ruega por él y la nada le digas ¡Amén! ¡Culiaca! ¡Y por el mejor! ¡Eso viejo! ¡Compad Karim! ¡Se las hable! ¿Dónde está el grito de las tóxicas esta noche, compadre? ¡Y arriba, Juliacán y hueso, pinza el mare! ¡Eso viejo! Una vez de madrugada venía del barrio y de una casa escuché algo raro Y enseguida con cuidado me fui acercando y por la rendija seguía mirando Y ahora un par de comares que van prendidos en las cuatro velas y un retrato está mamberando Con la cabeza para abajo, con la alfileres lo habían clavado y las comares siguen rezando Y una le preguntaba Y la otra le contestaba así Y una le preguntaba Y la otra le contestaba así Ánimas santa bendita si fulanitas cuando me quiere no tenga aliento Contra mujeres está muy lejos y de una vez arrepentido Venga a mis pies que trabajando consiga plata Sé que la traiga para la casa ven siga siga pero ella me enroga por él y nada le diga A ver mi gente de Culiacán compara Vamos a incitar a todas las mujeres Que tengan un viejo bien acelerado que le guste el pisto Venga a su padre, véngase Esto es lo que le tiene que rezar compadre a su gato pa' que ya no sea borracho Todo sea pa' cumplir con su río A valgo verga yo Salud compadre Eso es Y eso dice compadre Baraja Ánimas santa bendita si fulanitas cuando me quiere no tenga aliento Que otras mujeres está muy lejos y de una vez arrepentido Venga a mis pies que trabajando consiga plata Que la traiga para en la casa ven siga siga pero ella me enroga por él y nada le diga Arriba Culiacán hijo de su pinche madre Viejo Muchas gracias Arriba el enigma norteño ¿Acaso hay otro plebe? Arriba las tóxicas Arriba las tóxicas Con un amigo pa' cari Pero pa' que se canse Y puro grupo firme Porque para amarme te di mil razones Voy a darte el doble Voy a darte el doble Pero pa' que me odies y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Si te le paso hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Y a la que te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y por ahora un pa' firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Y el mamá la busca mujer es viejo Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito Y le paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mate Su compa Karine León Y grupo firme ahí nomás A las cocas Que voy a hacer Si soy halcón Arriba hermosillo Oh Porque trataste mi querer Mi vida desde este momento Te empiezo a amar No tengo ojos para mirar Otro cuerpo que no sea Tú y yo te voy a adorar En eso del amor yo soy Sincero nunca Te empiezo al corazón a mediar Te empiezo a su completo Aquí por completo me lo quiere dar Y yo te voy a besar Poco a poquito Ay yo te voy a adorar Poco a poquito Ay yo te voy a tocar Poco a poquito Ay que amo nuestro amor Y esta unión Y como dice mi viejo Copa Karine Que cosa Desde mi querer En mi vida desde este momento Te empiezo a amar No tengo ojos para mirar Otro cuerpo que no sea Tú y yo te voy a adorar En eso del amor yo soy Sincero nunca Entrego el corazón a mediar Y entrego el corazón Completo A quien por completo Me lo quiere dar Te voy a besar De poquito Te voy a adorar Poco a poquito Yo te voy a tocar Poco a poquito Cabo nuestro amor ya está unido Cuidado Pa' que sepan como ruge el león Así no me va a comparar Puro el gol Pa' de nuevo Y yo te voy a besar Poco a poquito Ay yo te voy a adorar Poco a poquito Ay yo te voy a tocar Poco a poquito Al cabo nuestro amor ya está unido Ay no me va a comparar No me va a � messing buttons No me va a pagar No me va ajar Al cabo el cielo Así no me va a romper Next tome Siempre pendiente para el frente, nunca checo para atrás, aunque esta madre no trae alas, todos me ven volar, y las luces me miran, solo polvo al pasar. Y donde están todos los que por mi no daban ni un peso, se quedaron callados viéndome de lejos, porque lo que no sirve siempre atrás lo dejo. Cero, conozco envidias, todo, por la familia, recio, vivo la vida, así no más para que vayan y que digan que yo. Cero, conozco envidias, todo, por la familia, recio, vivo la vida, para mi ganar ya es cosa de todos los días que voy. Cero, conozco enviándole bien duro de ese morro, ya como pude siempre le ha salido el toro. Los consejos de mis viejos atesoro, ya a mi nadie va a contarme, yo me la he rifado solo. Quien no aporta que no esté, malas vibras hay después. Cero, conozco envidias, todo, por la familia, recio, vivo la vida, así no más para que vayan y que digan que yo. Cero, conozco envidias, todo, por la familia, recio, vivo la vida, para mi ganar ya es cosa de todos los días que voy. Cero, conozco envidias, todo, por la familia, recio, vivo la vida, para mi ganar ya es cosa de todos los días que voy a hacer. Cero, conozco envidias, todo, por la familia, recio, vivo la vida, así no más para que vayan y que digan que yo. Cero, conozco envidias, todo, por la familia, recio, vivo la vida, para mi ganar ya es cosa de todos los días que voy. Cero, conozco envidias, todo, por la familia, recio, vivo la vida, para mi ganar ya es cosa de todos los días que voy a hacer. Cero, compadre, arriba enigma norteño, chingada, muero. Compa Karim. Échale, compa Baraka. Muchas gracias, viejón, arriba en Culiacán, señores. Y arriba la H, ¿y quién dijo que es muda viejo? Nos jalamos viejo. Los viejones, compadre, gran escuela para nosotros y esperemos el ritmo de esta rola, lo bailemos todos. Y puro enigma norteño, compa. Hay otro, arriba en Culiacán, sí señor. Muchas gracias por prestarnos a su público, mi compa Karim. Es suyo, compadre. Público de acá de casa. Y nos vamos a poner a bailar viejo, a ver si sabe bailar. Jacqueline, Jacqueline, chingada su madre. Los pasitos prohibidos. Nos jalamos. Nos jalamos, nos jalamos padre. Estamos listos Karim. Eso es, acá los prohibidos raza. Hámonos después. Si quería cagarla, es el momento ahorita, compa. Es el momento de ponernos hasta el huevo y hacer... Hacer el ridículo bailando. Así que saquen el teléfono y graben, porque el viejo aquí va a sacar los prohibidos. ¿Estamos listos? Échale, compadre Baraka. Hámonos, pues viejo. Dice... Eso. Y una vez venía del barrio, de madruma, de hielo en la casa, escuché algo raro. Y en seguida con cuidado me está acercando por la rendita, sigo mirando. Eran un par de comades que habían prendido unas cuatro velas y un retrato estaban velando. Con la cabeza para abajo, con alfileres lo habían clavado y las comades siguen rezando. Dice... Y uno le preguntaba, y la otra le contestaba así. Y uno le preguntaba, y la otra le contestaba así. Animasen los benditos y fulanitos cuando me quieren. No tengas alento que otras mujeres que están muy lejos y de una vez, arrepentido venga a mi pie. Que trabajando consiga plata y que la entrega para la casa y siga, siga. Pero ya a mí, ruega por él y la nada le digas amén. ¡Culiacán! ¡Y por el viejo, el viejo! ¡Ese viejo! ¡Con pajarín! ¡Se las hable! ¿Dónde está el grito de las tóxicas esta noche, compadre? ¡Ey! ¡Y arriba, Culiacán y hueso, pince, mare! ¡Ese viejo! Una vez de madrugada venía del barrio y de una casa escuché algo raro. Y enseguida con cuidado me fui acercando y por la rendija seguía mirando. Y ahora un par de cúmaras quedan prendidos en las cuatro velas y un retrato estaban velando. Con la cabeza pa' abajo, con el alfiler, el doy a clavado y las cúmaras siguen rezando. Y una le preguntaba, y los otros le contestaban así. Y una le preguntaba, y los otros le contestaban así. Ánimas, andas, benditas y fulanitas cuando me quieran no tengan aliento. Contra mujeres está muy lejos y de una vez arrepentido venga a mis pies que trabajando consiga plata. Sé que las traiga para la casa, ven siga, siga, pero ya me enroga por él y nada le diga. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Venga con él! ¡Venga con él! ¡Venga con él! ¡Venga con él! Vamos a incitar a todas las mujeres Que tengan un viejo bien acelerado Que le guste el pisto Véngase, véngase Esto es lo que le tiene que rezar, compadre A su vato, pa' que ya no sea borracho Todo sea pa' cumplir con su río ¿Habas algo, verga yo? ¡Salud, compadre! Eso es Y eso dice compadre Ánimas, sema bendita, si fulanita Cuanto me quiere, no tenga aliento Que otras mujeres está muy lejos Si de una vez, de repente, lo venga a mil veces Trabajando, consiga plazo Que la traiga para en la casa Ven, siga, siga, pero ya me lo ruega por él Y no dice ¡Arriba, Juliacán, hijo de sus pinches, vale! ¡No, no, 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 no! ¡Viejo! Muchas gracias, jajores Muchas gracias a ustedes Arriba el enigma norteño ¿Acaso hay otro plebe? ¡Gracias! 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 ¡A firma rola, la bailemos todos! ¡Y puro enigma norteño, compa! ¡Ahí otro! ¡Arriba Culiacán! ¡Sí, señor! Muchas gracias por prestarnos a su público, mi compa Karim… Es suyo, compadre …público de acá de casa Y nos vamos a poner a bailar viejo, a ver si sabe bailar Jaquelin, Jaquelin, chica subjane Los pasitos prohibidos ¿Nos jalamos? Nos jalamos, nos jalamos padres Estaba bonito Karim Es hora de sacar a los prohibidos raza A ganamos después